Uuuuh, yo quiero ser un superhéroce. Volver al rugby en general, yo creo que empezaremos a volver pronto. Sí que es cierto que nosotros ya estamos haciendo trabajos, pero el trabajo de campo va a ser un poquito más difícil, aunque este verano espero que podamos volver a entrenar y que en septiembre, como muy tarde en octubre, tengamos ya las pautas para que la liga vuelva a retomarse y podamos hacer la temporada 2020-2021 como iría con normalidad. ¿Mis ganas de volver del 1 al 10? Sobre todo perderme el día en el Central o en Paraninfo viendo al resto de categorías siempre que pudiera, o incluso viajar para jugar y todas las experiencias. Pues, bueno, a ver, todos sabemos que el rugby es un deporte de mucho contacto, que hay muchas salpicaduras y fluidos orales, y por tanto a corto plazo no lo veo factible. Y modificando una serie de hábitos, ¿no?, en cuanto al juego y en cuanto a su forma de relacionarse entre ellos, y cruzando los dedos para que no haya un repunte en otoño, yo creo que se podría plantear una posibilidad real que hará septiembre-octubre. Esperemos que en octubre todos podamos volver a vernos en los campos, o al menos en el Central o en el primer equipo, y básicamente sea porque no hemos tenido una segunda oleada de contagios, y la World Rugby no ha tenido una de esas ideas que se mencionan en los medios. Hombre, espero que si todo sigue como va hasta ahora, en septiembre estéis pasándoos la pelota ya. Espero, veremos a ver si somos responsables y entre todos conseguimos parar esto. Es cierto que las medidas han dado resultado, pero hay que ver también la evolución del propio virus, como va. Ni anhelo es ese. Bueno, por último, del 1 al 10, ¿cómo puntuarías tus ganas de volver a la rutina de Rugby? Las mías, 0 porque no hago rugby. Las nuestras, 15. A ver si conseguimos volver a recuperar un poco la rutina que teníamos. Seguro que se volverá. Habrá que cambiar algunas cosas, seguramente, pero seguro que se volverá el cartel de Rugby. Toda la vida ha habido epidemias, lo que pasa es que para nosotros ha sido la novedad en esta generación. Pero seguro que volveremos, seguro. No lo dudéis, no lo dudéis. Y yo creo que podremos volver a jugar, estando como están las cosas, con suerte por noviembre, si no en enero yo creo que ya casi seguro. Y nada, infinitas ganas de volver. Hasta luego.